Mientras la necesidad de los refugiados aumenta a nivel mundial. Nosotros estamos unidos, pero mientras que se resuelven las cosas por allá, que abran fronteras o algo, vamos a ver si nos quedamos aquí un tiempo, si buscamos trabajo. Con el éxodo desde Venezuela y la situación de los refugiados de Birmania. ACNUR continúa pidiendo a Malasia que detenga de inmediato las devoluciones forzadas de ciudadanos de Birmania que buscan seguridad frente a daños graves. Enviarlos de regreso a Birmania los expone a daños y peligros. La Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, sonó las alarmas sobre los recortes que se podrían ver obligados a hacer a sus servicios de ayuda para refugiados y personas desplazadas forzosamente de no recaudar al menos 700 millones de dólares antes de que acabe el 2022. Dominique Hyde, directora de la División de Relaciones Externas de ACNUR, explicó que las necesidades han aumentado debido a los conflictos globales, en especial el de Ucrania. Este es un llamado de emergencia real e inmediato, ya que está en juego la vida y el sustento de las personas. Según ACNUR, el peligro es que más recortes empujen a las familias a tomar decisiones irreversibles, como asumir deudas inmanejables, enviar a los niños a trabajar en vez de estudiar, o inclusive que estas personas se embarquen en viajes peligrosos en busca de mejores oportunidades. Celia Mendoza, Bus de América, Naciones Unidas.